De todas maneras, y los rescatamos, señor alcalde, yo entiendo, aquí no ha habido mala fe. Lo que sí ha habido es malos procedimientos, por mal asesoramiento de los técnicos, desgraciadamente. Porque es el técnico, usted no hace, o sea, usted no elabora las bases de esto, pero son los técnicos los que definitivamente siguen sin aceptar, señor alcalde. Vemos aquí una y otra vez los errores. Si hay algo ilegal, más bien aquí yo quisiera que usted, jurídico, nos explique que tiene que haber un representante legal del grupo, ¿no es cierto? Y entonces justamente en función de eso es que el grupo Miguel, que se ha adjudicado otra vez, pone un representante penal que le cae en licencia a la verónica Areva, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso se hace el contrato, señor alcalde, como representante del grupo Miguel. Ahora, en verdad, como dice el doctor Serem, hay unas incoherencias que tiene a los dos negociadores a falta de redacción y todo lo demás en el contrato. Pero evidentemente eso no es, no es causa de seguridad del contrato, son cosas hasta cierto punto de forma, no son de forma. Pero si puede ser, doctor, si puede ser causa de destitución del asorcio, si puede ser causa de destitución del alcalde que tome en consideración, usted está reconociendo que hay incoherencia en el momento de la obra. Pero evidentemente, pero no son de forma, no son de forma. Pero qué pena que usted como asorcio político reconozca que esto tiene ciertas falencias. O sea, qué representación legal tiene la municipalidad. Qué garantía legal tiene la municipalidad. O qué garantía tiene el señor alcalde que el asesoramiento que lo está dando el procurador cívico es delicado. Yo considero, si no ser alcalde, yo considero que si el señor vicealcalde manifiesta de que hay que un, que en realidad no asesora debidamente a la municipalidad, yo creo que están de más. Mire este caos en que están pobres jóvenes. ¿Por qué? No por culpa de ellos. No de las dos partes. Sino es culpa de la asesoría técnica de la municipalidad. Usted lo está reconociendo, doctor, que hiciste ciertas falencias. Entonces, desde ya hay responsabilidades civiles y penales de los dos. Usted, señor alcalde, ha firmado este contrato y usted igual. Ustedes los dos son los representantes legales. No tiene nada que ver la organización. Si rogaría, por favor, señor alcalde, un poquito mayor de responsabilidad. Ahora, estamos hablando de modelo de gestión, de reglamentos. Pero el reglamento, no quisiéramos que le hagan aquí los técnicos del municipio, porque vemos realmente cómo salen esos reglamentos. Si no se hagan la cuerda entre todos los integrantes del grupo, y si quiere dejarnos a nosotros como concejales, ayudarles a hacer ese reglamento, estaremos encantados. ¿Por qué? Van a salir las cosas bien. Pero que no se entienda que estamos en su posición, sino que queremos ayudar. Por eso ha sido nuestra oposición, por ayudar. No puede que las cosas salgan así como se hagan. Lo malo está en la firma del contrato. Ahí está malo, porque para firmar tiene que tener un nombramiento, digamos así, hecho en una reunión privada de conformación del grupo, donde le nombran representantes legales. Que sea el que está representando ese grupo, el que le representa ante el SDI, el que le representa ante la Cámara de Turismo. O sea, no hay nada de eso. Y por lo tanto, si no hay ese documento, que insiste el doctor Rubio, que sí hay un ciudadano entonces, si no hay ese documento, no podía haber firmado. Por lo tanto, no es legal ese convenio firmado. ¿Cómo tiene esa representación legal? Este contrato, ni por más pequeño que sea, entre comillas, debería haber el consejo autorizado. No sé si los consejos no lo han autorizado. A mí siquiera. Entonces, desde ahí ya hasta este contrato, tendría consecuencias legales, responsabilidades civiles en seguir sosteniendo, pero no puedo yo anticipar sobre ese particular. Cuando decían también que los técnicos, que no son suficientemente capaces para ser novenales, yo tengo que escuchar al técnico que estaba al frente. Y si el técnico realmente no ha sido capaz, no hizo con el debido procedimiento, desde luego, para saber realmente responsables también, yo creo que eso es importante también escucharlo, ¿no? ¿Quién hizo las bases del concurso? O acá, licenciado, pues, que me explique cómo hizo esto. Esto que hemos pedido por los señores está excelentemente bien hecho. No es porque he hecho yo, no es una cosa técnica y profesional que hemos hecho, doctor. Es el problema entre ellos, no es nada más. Es el problema que no se lleva, no quieren llevar. En si es que en la casa un marido o una mujer no se puede llevar, pero, ¿qué es mejor? ¡Separarse! ¿Existe el nombramiento? No, no, no. Simplemente el resultante, el nombramiento. Pero, licenciado, desde ahí, entonces, le ponen a las manos. ¿Están de acuerdo, compañeros, para que ustedes formen una comisión y la comisión sea la que asiste al frente de acá? ¿Cómo va a haber la comisión de fiscalización? No se siente un informe, yo se siente un informe. Pero, una vez más, respiro, compañeros. Yo creo que aquí, aquí el... Lo que nosotros buscamos es, más bien, de que, primero, estos jóvenes sean beneficiados, de alguna manera, con el parado turístico, que son hijos de Jiroga. Y, en segundo lugar, de que nosotros podamos, de alguna manera, seguir apoyándoles, de alguna manera, si es técnica, técnica apoyarles. Y, de que estos proyectos grandes que vienen, como el proyecto de 450 mil dólares, que está presentado en el Ministerio de Turismo, este proyecto sale adelante. Pero, siempre y cuando ustedes estén ahí, trabajando fuerte, como se dice, para que salga adelante el parado turístico.